Me dices que estás en la escuela de monjas. Siempre. ¿Cómo eras de calificaciones? Pésima. No me digas. Pésima. Yo siempre estaba en la nube. Siempre pienso como dos cosas a la vez o tres cosas a la vez. Siempre. Nunca puedo enfocarme en una cosa solo. Es más, lo que más me gusta en la vida es cantar. Y siempre que estoy cantando, siempre digo, ay, el señor de la cuarta fila no se la está pasando bien. Se me hace que viene con su esposa. Pero esas no pueden ser sus hijas. Pero fíjate. Y luego el saxofonista la está cagando. Pero ahorita que no. Y así. De miedo. Y fíjate, siempre me has parecido. Bueno, evidentemente siempre me has parecido dos cosas. Una mujer con mucho carácter y una mujer muy inteligente. Y bueno, y también una mujer culta. Esas son tres cosas que siempre me has generado. Y bueno, yo creo que es un general que la mayoría de las personas pensamos. Me gusta mucho la cultura. Me gusta mucho saber. Y yo creo que la cultura te da. La gente de repente puede llegar a decir, ¿Qué soberbia eres? Pero ojalá todos seamos soberbios en el sentido de saber. Porque a la gente le gusta, a la gente tonta, ¿no? Para mandarlos, para hacerlos. Y a mí me gusta mucho que la gente aprenda, que sepa, el hacerles entender que si sabes más, puedes tener una conversación con quien sea. Claro, y cuidarte y saber que sí, que no, tener más, ver por tus derechos, ver por los demás, entender mucho más el contexto, ayudar. Ayudar. Claro. Si no, como dices tú, es muy fácil mandar a alguien que no sabe. Y por eso mucha gente prefiere que no sepan. Y bueno, esto ha sido broncas de nuestros gobiernos, de toda la vida, de un país. Oye, no eras de la escolta, porque eres alta. Lo que más me gustaba en la vida, o sea, mi sueño en la vida era llevar la bandera, lo que más me gustaba. ¿En serio? Pero, pero como yo tenía voz y no tenía buenas calificaciones, solo las buenas calificaciones eran las de la escolta. Entonces, como yo no, yo tenía voz, pues yo he cantado la María o el himno nacional. Entonces, yo, mexicano, su grito, me chocaba. Yo decía, es que te la cambio. Entonces, yo pensaba que lo de la voz, pues no era tan padre, ¿no? Porque no era, no estaba tan divertido. O sea, sí, sí canto, pues sí, sí canto. Pero no era así como de, canto increíble, sino es como de, ah. No, ahí sí canto. ¿Quién cantaba en tu casa? O sea, ¿de dónde traes esto? Mi mamá y mi abuela cantan, tienen bonita voz. Siempre fueron afinadas y tenían bonita voz, siempre. Oye, ¿y te lo generaban en la casa? Así de, Susana, ¿cómo te dicen? ¿Susy? No, Susana. Susa. Susa. ¿Tu mamá, Susa? Susa. Y sí lo generaban en la casa, al grado horrendo de que a veces mi papá decía, porque Alfonso, mi hermano, era el que tocaba la guitarra y también cantaba. Entonces, yo pues nada más lo acompañaba, ¿no? Entonces, era el clásico de, ey, despiértense, vengan a cantar, puta madre. O sea, en novicia rebelde de tu casa. Sí, claro. Así de, ya llegó el... A los otros doctores o a los padres. O ahí canta su... Ándale, canta. ¿Y qué cantabas? ¿Qué les cantabas? En esa época, digo, no en la escuela, ¿qué les cantabas? Vicky Carr. No, no, no. Porque mi papá... Ni princesa ni esclava es Vicky Carr. Y mi papá, canta bien. Y yo, eres grande, 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 como solo grande, puedes serlo tú. Y mi papá, canta bien, Susana. Uf. Entonces, ya... Pero era un horror cantar. Ok, ¿no te gustaba entonces? No, no me gustaba. No, no me gustaba. Hasta que un día, un doctor... Susana canta hermoso. A ver, cántale, Susana. Entonces, yo ya me acuerdo que canté. Y me dijo, ven. Y le digo, ¿qué? ¿Has oído la historia de la Biblia de las tres monedas? No me acuerdo. Entonces, me dijo, bueno, te la voy a contar. Dios le dio a tres hermanos tres monedas. Uno la enterró, uno se la gastó, y el otro la convirtió en lo triple, ¿no? Y me dijo, esos son los talentos. Y tú, si quieres enterrar tu talento, sigue cantando como cantas. O sea, cantas porque tienes talento. Pero eso no es cantar. Entonces, dije, ¿no te gustó como canté? Me dijo, no, sí me gustó. Por eso te lo estoy diciendo. Ponte a estudiar, me dijo. Y yo dije, guau. A mí nadie me dice eso. Y entonces, ahí me picó la cresta y dije, ay, sí, güey. Y ahí fue donde dije, ¿dónde se estudia? ¿Qué se hace? ¿Cómo se le hace? Empiézale, güey, ¿no? Claro. Y ahí fue que empecé yo a estudiar. Ok. ¿En Monclova o esto? No, en Monterrey. En Monterrey. Ya cuando estaba en Monterrey. Cuando te habías ido a la prepa. A la prepa. Para allá. Oye, antes de empezar estudiante, bueno, ¿sigues viviendo con tus hermanos? ¿Sigues estar? ¿Noviera eras o no? Muy noviera. Es que en Monclova no había nada que hacer. No, entonces andaba con los amigos de mis hermanos, con los amigos de los dos hermanos, los grandes y los chicos. Este, porque es que no había nada que hacer. Entonces, este. ¿Eras tan segura desde chiquita? O sea, ¿tenías ese carácter de chiquita o se fue forjando? Yo creo que se fue forjando. No, imagínate estar entre dos hermanos. Yo era de, ¿qué quiere? O sea, todo lo que decían mis hermanos era la ley. Si no, no me dejaban juntarme con ellos. No había luchita. Sí, siempre luchitas a madrazos, siempre, siempre. Por eso a mí me costó muchísimo trabajo, muchísimo. Y me sigue costando que mis hombres no se quieran agarrar a madrazos. Siempre. Entonces siempre me dicen, ya, ya, ya. Porque luego tú no te aguantas, ¿no? O sea, ¿tú les pegas o qué? Me encanta jugar. O sea, si tú y yo fuéramos pareja, ya dije, órale, cabrón. Sí, o te doblo la mano y te tuerzo hasta que digas, ya, ya, ya. ¿En serio? Sí, o te agarro el dedo y te lo tuerzo hasta que, ¿no? Y me encanta. No hay nada que me guste más. Me encanta pelearme a madrazos. Me encanta. ¿Algún día te peleaste con alguno de tus hermanos real? O sea, no de luchitas de juego, sino de madres. Sí, una vez. El mayor siempre era de, tráiganme un pingüino napolitano, no sé qué, bla, bla, bla. Vayan a la tiendita de no sé qué y tráiganmelo, órale. Y entonces un día nos pusimos de, ay, un día agarró a Gabriela, que no me gustó como la agarró y la estiró y la encerró, no sé qué. Pues tú no eres nuestro papá. Le dije, Enrique, órale, vamos a amarrarlo. Me dijo, entonces estaba dormido el gordo. Entonces pusimos una colcha, dos colchas, tres colchas y lo lazamos. Entonces tú imagínate el güey que se despierta, porque además era fuerte, deportista, gordo. Y dice, cabrones, desátenme a cabrones, desátenme a cabrones. Y yo, ni madre, no lo tomamos, o sea, ni madre. Entonces veíamos cómo sudaba. Enrique, gordo, muerte, ya sabes, o sea, muerte. Ahorita que me salga, les voy a partir su madre. No sé si es el miedo que le teníamos, ¿no? O sea, lo desatamos como cuando desatas a un perro que le haces a la una, a las dos y a las tres. Y siempre nos íbamos con la abuela, que vivía al lado. Entonces, no, Alfonso nos quiere matar, no, Alfonso nos quiere matar. Y ya, pero sí, fue esa vez que sí nos lo agarramos a madrazos. Y estuvo genial. ¿Y no los agarró de regreso? No, no, porque llegaron ya mis papás. Con la abuela, ¿verdad? Sí, la abuela. Es una de cal por la que van de arena, decía siempre mi abuela. No, difícil. Oye, ¿y con los novios no te costaba trabajo de que los agarrabas y eras así como más agresiva? ¿O con los novios se conquistaban de eso? Se reían muchísimo, porque claro, la fuerza de una mujer pues nunca es igual a la de un hombre, ¿no? O sea, entonces, este, les dice yo, ya párale, güey. Entonces, me decían, ¿me pegaste? Sí. Ah, ¿me pegaste? ¿Así en la cara? No, no, aquí, ya se cuenta, aquí o en el higadito, ¿no? Que duele un chorro. O aquí, ya sabes, aquí que, ¡ah! Y que se quedan, ¡ah! 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 ¡Calambre, calambre, ¿no? Me encantaba hacer eso. Y entonces siempre agarra, o sea, me agarraban de aquí, entonces me torcían la mano y la verdad, sí me gustaba. Sí me gusta. ¿Alguna vez has tratado un sadomasoquismo o no? No. Lo que pasa es que yo creo que sí, hacer el amor es un poquito eso. Este, es un poquito, o sea, porque, porque si todo es así, como de que flojera, ¿no? Sí, el jalón. Sí. Sí, sí, sí. Que ahora me quedas, me quedas corta, corazón, pero... Sí, pero siempre ahí, no te preocupes. Haz la mano así, claro, se encuentra. Sí, exacto, no pasa nada, ahí se encuentra. Oye, ¿que no te gusta dar besos de lengua? No, no me gusta. ¿Cómo? No, porque esa fue culpa de Juan Antonio de la Fuente del Bosque, primer novio mío a los 12 años, que estuvo todo el tiempo diciéndome, o sea, como no había nada que hacer, y iba en las mañanas, los domingos íbamos a misa, y luego nos juntábamos todos, entonces desde en la mañana llegó alguien y me dijo, oye, Juan te va a dar un beso de lengua. Ay, qué asco, le dije, estamos en misa, pendejo. Entonces llegaba otra, oye, Juan te va a dar un beso de lengua. Ah, ya, cállense, ya. En misa, pendejo. Todo el tiempo me dijeron, Juan te va a dar un beso de lengua, Juan te va a dar un beso de lengua. Y entonces cuando llegué a la alberquita, que era ahí donde, como un lugar donde nos juntábamos, pues ya llego y yo ya emocionadísima de que todo el día, ¿no? Dije, bueno, venga, a ver. ¿Era tu primer beso? Sí. Y el güey le hizo así, y me metió la lengua y yo, así. Entonces siempre me da esa sensación. Entonces con tus parejas ha sido como que, no metas tanto la lengua, amor. No, no, no. Nada más labiecitos. Sí, poquito, poquito. Ok. Me entró el friki y ya se me quedó para siempre. ¿Y después de ese primer beso se hizo tu novio o no? Claro que era mi novio. Ah, ¿era tu novio? Sí, duramos tres años. ¿Y a él no le dijiste, oye, lengua, no? No, claro, no, le di una cachetada. Ah, sí. A ese sí le di una cacheta. Dije, ¿qué te pasa, estúpido? Está horrible esto. Sí, sí, que eso no debe de ser así. Qué lástima, te perdiste algo chingoncito. Es como la gente que no come salsa. O sea, la lengua es deliciosa. Sí, ya sé, pero en otras partes. También. Por eso. No, pero en la boca es muy rico. Deberías de reivindicar esa parte. Deberías de decir con un guate, con camita. A ver, mira, cabrón. A mí un día me traumaron con el pelo de la lengua. Dame chance, poquito a poquito, leve, sé muy delicado. Y poco a poco, porque es muy rico. Sé delicado y espera. Dame tiempo para darte. Qué bonita canción de Julio. Sí. Negas lento, me fascina. Sí, padrísimo, padrísimo. Y es tan cierta, porque es que el hombre es como de... Sí. Sí, bueno, ya me voy, ¿no? Pues, no sé, digo, inténtalo, no sé si tengas pareja o no, pero la próxima vez que tengas pareja o si tienes, dile, oye, vamos a reivindicar. Digo, es como yo cuando aprendí a comer salsa, que me comían las quesadillas sin salsa. ¿Te comías quesadillas sin salsa? 25 años. Qué asco. No mames, ¿cómo te comes una quesadilla sin salsa? Prueba la salsa. Y yo, no, no, no. La probé, dije, bueno, poco a poco. Y ya luego ahora me atrasco. ¿Y te encanta la salsa? Sí. ¿De cuál chile? ¿Mande? ¿De cuál chile la salsa? Me gusta mucho el verde. La salsa verde me gusta, la salsa roja. Los chilaquiles. Ah, sí, sí, sí. No soy de muchísimo chile, ¿no? Pero, o sea, no me gusta tan picante también. ¿Tú sí o no? Sí, a mí sí me gusta. O sea, te enchilas, cabrón. Me encanta. No, yo siento horrible. Luego ya siento que ya la lengua ya ni me funciona. Las papilas gustativas ya no me hacen disfrutar lo demás. A mí me encanta. Y este sentimiento de... Y luego cuando probé el wasabi por primera vez, dije, ¡y, no mames! No, que te... Aquí en la nariz, que dices, ¿qué es esto? Me lo metí por la nariz. ¿A cómo le echas chile? A mí sí me gusta. ¿Viajas con chile o no? No, no, no. Yo tengo amigas que viajan con habores de chile. No, no, no. A mí me gusta mucho la comida. O sea, me gusta la mexicana con chile. Pero me gusta ir a... Por ejemplo, acabo de estar en Portugal y comimos como... ¡Ay, qué bruto! Me gusta la comida de los lugares. Me encanta. ¡Ay, qué rico! Qué rico es comer bien, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta comer así? Si fuera tu último día, ¿qué comerías? Una pasta. Y seas... Es que estudié en Italia en algún momento y estudiaba con una amiga que no teníamos ni un pinche... O sea, yo tenía dinero, porque mi papá me mandaba, pero mi dinero nos lo gastábamos entre las dos. Entonces... ¡Ay, qué buena amiga, no manches! Pues sí. Ya ves por qué te quería entrevistar, quiero ser tu amigo. Soy buena amiga, fíjate. La gente piensa que tengo poquitas amigas. Bueno, no, no tan poquitas. Tengo amigas y sí soy buena amiga. De eso sí tengo... No soy paciente. Tengo muchísimos defectos. Pero buena amiga, uf, soy muy buena amiga.